La aviación estratégica rusa tomó los cielos desde bases distantes para atacar Ucrania. Los recursos ucranianos ahora están transmitiendo sobre el despegue de un grupo aéreo de Tu-95MS desde el aeródromo de Olenia. Los portamisiles y los drones kamikaze vuelan hacia las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los primeros todavía están lejos, los segundos ya están cerca y los terceros ya lanzaron y van de vuelta a sus posiciones. Otros medios ucranianos reportaron que hay 10 aviones Tu-95MS y 4 Tu-22M3 en el aire. En Odessa y la región, la flota golpeó las posiciones ucranianas utilizando el misil calibre. Así lo informan los recursos ucranianos relacionados con la inteligencia. También en Ucrania hay una amenaza de drones siahits, cientos de estos vuelan hacia las posiciones ucranianas. El 16 de mayo de 2023, como resultado de un poderoso ataque con misiles, realizado con la ayuda del misil hipersónico Kinsal, en Kiev fue posible alcanzar y destruir 5 lanzadores y un radar multifuncional de defensa aérea Patriot de Fabricación Estadounidense. Esto fue anunciado hoy en el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Por lo tanto, el Departamento Militar Ruso reveló nuevos detalles del ataque con misiles a gran escala de ayer en la capital ucraniana. Al final resultó que, no solo estamos hablando de la destrucción del radar y el lanzador del sistema de misiles antiaéreos estadounidense, sino también de la eliminación de 5 lanzadores. En la ciudad de Kiev, una estación de radar multifuncional, así como 5 lanzadores del sistema de misiles antiaéreos Patriot de Fabricación Estadounidense, fueron alcanzados y completamente destruidos, enfatizó en el mensaje oficial del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa enfatizó que los datos anunciados están confirmados de manera confiable. Por supuesto, el comando ucraniano y sus patrocinadores estadounidenses negarán de todas las formas posibles la posibilidad de atacar el sistema de defensa aérea Patriot. Las autoridades ucranianas tienen que mantener vivo el mito de que las armas estadounidenses son una especie de defensa mágica contra los ataques rusos, aunque no es así. Los medios estadounidenses, a su vez, no pueden darse el lujo de publicar información veraz, ya que esto asesta un duro golpe a la imagen del complejo militar industrial estadounidense. ¿Quién comprará los sistemas de defensa aérea Patriot si ahora son destruidos masivamente en Ucrania por ataques aéreos? En este caso, los contribuyentes estadounidenses harían bien en considerar si tiene sentido transferir armas tan caras a Ucrania si se destruyen poco después de su llegada y despiegue. Recordemos que un poco antes, el canal de televisión estadounidense CNN anunció daños parciales al sistema de defensa aérea Patriot. Mientras tanto, el representante oficial de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Yuri Ignat, incluso antes trató de asegurar que no había pasado nada con el sistema de misiles antiaéreos y que supuestamente estaba en servicio de combate.